JUEGO COMOS TACHO LOS EPECTOS DE SONIDOS LOS OYES JARA BARBERA VAS NO PODER Oye mira hay frutas podridas así que no te recomiendo que las agarres a menos de que quieras una infección en el estomago No te las recomiendo Y luego esta cabrón yo tengo un chisomagote Eres un pinche vago que vive en un barril a la vez No soy el gordo Ah es cierto Eres el popillo El popillo El popillo de la vecindad Es el popillo de la vecindad Estos controles es como Vamos Kiko agarra los plátanos y las porongas también ¿Por qué las porongas? ¿Por qué quieres porongas? Yo no quiero porongas Es que ahí vive una fruta con forma de poronga No sé si has oído hablar del plátano Has oído hablar del plátano? Pues tiene forma de poronga Fíjate A ver Vamos a ver ¡Gano el puto ese! Hijo de su puta Soy yo cabrón Pues vale A huevo cabrón Vas a ver dijo la posis Tengo un Teta no we Teta no 10 A huevo puto Yo tengo el pato Tienes un juguete Es un item Es un item ¡Dale! 9 12 A huevo cabrón 12 12 we Vamos Kiko Ay que es eso Busca los pares Busca los pares Buscate los pares Apunta y selecciona el gona Ah bueno Ok Yo lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Yo no puse atención cabrón Eh yo soy Este 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 Eh A la verga Jajaja ¿Eso que fue? Tan taran 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 Pau pau Casi casi parecía la rola de host mostacho Jajajaja Fíjate Casi 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 sin querer Casi sin querer Cómo diría la Jimena Sariniana Casi Fin de la ronda Vamos a jugar Pem 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 Jajajaja A la torre no me acordaba Guardando no toques No lo toques Cómo me encantaba de hecho varios programas de esos de Eh concursos como atinan el precio 100 mexicanos 100 mexicanos 100 mexicanos 100 mexicanos La luz de bengala que se encuentra en la fuente Entre más 100 puede Cuidado no te quedes en la luz De verdad A la verga De los arcos de pintura que dejan los globos Mueve el personaje Consigue Ay el uno de los que Todo bien Eh New Super Mario Bros Wii Todo lo que entendí acá New Super Mario Chavo Wii Jajaja Oye ese cabrón ¿Ese cabrón quién es? Oye que traes tú puto? Ah se trata de Robarte la bengala Ah Es como la roña We Ah Es como la papa caliente We El que se la queda al final Pierde yo creo Porque explota al final creo No sé qué pedo we No lo entiendo yo estoy confundido Ven aquí cabrón Explota al final Yo creo que explota al final we Yo dijo que explotaba al final we Algo así de que no te lo quedes mucho tiempo Si no va a valer verga Entonces ¿Quién va a ganar we? ¿Quién? No sé el que haya estado más tiempo con esta madre we Ay wey ay wey Ah sí Está juntando puntos ahí ¡Dámelo! ¡Dámelo! Ni pedo ni en pedo te la dan ¡Dámelo! Puto Toma puto explota la verga No 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 Bueno te lo regalo a ti ¡A huevo! Me salvé ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Se la di al chavo Antes de que explotara Justo antes de que explotara se la di al chavo we La bengala ¡A huevo cabrón! ¡El Kiko gana! ¡Woo! ¡Vales verga chavo! ¡Vales verga! ¡Vales verga! ¡Imagínate que el chavo fuera así a cabrón! No Que el Don Ramón le dijera ¡Vales verga chavito! ¡Vales verga chavito! ¡Vales verga chavito! ¿Sabes que Goku hace la voz de Don Ramón? ¿Veta? Sí Mario Castañeda hace la voz de Don Ramón ¿Mario Castañeda? ¿La voz aquí? ¡Don Ramón del chavo animado Maro Castañeda! ¡No mames cabrón! ¡Imagínate de repente a cabrón! ¡Oh sí chavo espérame! ¡COME! ¡COME! Y yo ¡A la mierda! ¡Órale! ¡A la otra te voy a dar un pinche Kamehameha! ¡Uno! ¡Valeo verga! Yo no sé de pares we ¡No te doy otro Kamehameha! Porque ¡Nomás no te doy otro Kamehameha! Porque no traigo el Super Saiyajin ¡Búscalo! ¡Buscalos pares! ¡Es de tuyo eso! ¡Buscalos pares! Si. ¡Buscalos pares! ¡Es juego personal este we. ¡Buscalos pares! ¡Baliste verga! ¡Baliste dona! ¡Baliste dona! ¡Baliste dona! ¡Baliste dona! ¡BALISTE DONA PUTOOO! ¡TAAAA-TARATARARA! Ya... No me desconcentro No me desconcentro Mira, tres puntitos, pum O sea, tengo otro ¡Sale, vale, chavo! ¡Chaves! ¡Sale, vale, mi Chaves! Eh, número 10 Dale, 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 dale A la verga ¡Ea! ¡What?! ¡Eh, qué chingados! ¡La víbora peligrosa, hombre! ¡Ah, es pinches! ¿Y usted quiere salir? ¡Serpientes y escaleras, cabrón! ¡No, pues fíjate, cabrón! Apenas me voy percatando ¡Esa víbora peligrosa, hombre! Que no me acuerdo Mira, retrocede ¡No! Apenas me voy percatando ¡Y no se quiere salir! Estamos jugando en víboras y escaleras Víboras y escaleras, hombre ¿Qué original? Escaleras y serpientes, ¿cómo se llama el juego? ¿Cómo se llama propio? Serpientes y escaleras ¡Ah! ¿Qué pedo está uno? ¿Qué? Sillas voladoras Sillas locas Intenta sentarte a una silla Cuando ganar suerte ¡Cuidado, güey! Una silla falsa Una silla falsa El que se sienta en una mayor cantidad de sillas correctas Será el ganador Evita caer a los remanidos O se te descontrola ¡Obvio, güey! Porque en el mundo hay remolinos, agarro Es que, güey, lo que tú no sabes Es que es la pinche bruja Que está de los remolinos, güey Tiene poderes de tormenta Así como la negra de X-Men, acá ¡Ay, mangaso! ¡Mangasso! ¡Qué mangasso! A ver, siéntate en la silla Pinche chavo ¡Ah! Soy el Kiko Yo a la verga Yo también estoy buscando la silla ¿Por qué estoy? ¡Ah, huevo! ¡Te quedaste sin silla, puto! Yo pierdo el control bien zarra, güey Por... Ah, oye, sí es cierto Ah, por los remolinos debe ser, güey No te acerques a los remolinos, güey O si no, perderás completo control Los remolinos ¡Ade, puto! Oye, qué divertido este juego ¡Qué divertido y sano! ¡Ven! ¿Qué está haciendo Don Ramón, güey? Estaba bailando como todo un camperino ¡Eh, eh, eh! ¡Ande un taconazo, agarro! ¡El tucanazo! ¡El tucanazo! ¡El tucanazo! ¡Ay! ¡Ande, puto! ¡Chupi, chupirul! ¡Chupi, chupirul! ¿Me salté? ¿Qué pedo? Juro, juro que yo Según yo, sí Es muy divertido y sano Es totalmente recomendable Para toda la familia Familia mexicana Gonda final No te quedes sin tu silla Debería disminuir la cantidad de sillas Progresivamente, gama No, hay una silla que es falsa Ah, vergas, peluda Y encima de eso Tienes la oportunidad De no subirse a la silla Puta madre Lo logré Me pegorré en mi silla, güey De veras lo logré, güey De veras lo logré, güey Y lo logré De veras lo logré ¡Chupi, chupi! 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 No lo estoy tocando, perdón wey Pues parece que sí Son las bolas locas Tumba y rebota Todo está loco, que mueve al personaje con O mueve al personaje con Ah, puedes jugar con Nanashack también wey Sí, puedes jugar con Nanashack Nanashack Pero en esta ocasión, no, puro Wiimote Sí wey, puro Wiimote ¿Y ese cabrón quién es wey? No sé, no me importa wey Ay wey, chivato mágico Se trata de tumbar a los demás supongo, ¿no? ¿Por qué me recuerda esto tanto Mario Party? ¡Mario Party, mexicano! ¡Mario Party, wey! ¿Y con cuál tumbas wey? ¿Que no jugaste Mario Party wey? ¡Ah! ¡Ah, verga! Pensé que había un tacleo que lo tumbabas de la bola wey Ojalá ¡Shinga madre wey! Yo aquí estoy acá humpeando al balón Es una pelota brincando Eres Humpty Dumpty wey Soy una pelota de dos pisos Humpty ¿Alguna objeción ante eso? Toma Chávez Toma Chávez Te lo mereces por robarte el apellido del único presidente venezolano Venezolano Putos, magafaka Kiko, no te dejes En el siguiente episodio de Juegos con Mostacho Seguiremos en este juego de rondas Tan sano y mexicanamente divertido Juegos con Mostacho ¡Juegos con Mostacho! ¡Suscríbete! ¡Juegos con Mostacho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!